¡Tururururururururu! ¡Tururururutum! ¡Presentamos! Sabrina descubre que es una bruja. Ya, sí, bien. Jelot. ¡Hola! ¡Bienvenidas! ¿Cómo están? A nuestro segundo episodio ¿Segundo? De Halloween This is Halloween, this is Halloween Creo que sí tenemos que decir Bienvenidas a Shingonas Históricas Ay, sí, es cierto, nunca lo decimos Nunca lo decimos Y yo te dije la otra vez que me gustaría Que diéramos como una explicación al inicio Bienvenidas a Shingonas Históricas El podcast donde dos mujeres Que no son historiadoras Te cuentan sobre mujeres Que han hecho cosas chingonas A lo largo de la historia El título es bastante Se explica solo, ¿no? O sea, es bastante obvio De lo que se trata este podcast Pero por si no sabías Es importante mencionar que no somos historiadoras Ah, sí, es muy importante Es muy importante, 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 importante Somos dos hermanas En sus treinta Sí, sí, porque tú tienes treinta Y yo treinta y algo Ajá, ya tienes treinta y algo Pero todavía treinta Entonces somos dos hermanas en sus treinta Ajá Que no somos las únicas Aquí va otra Tenemos otra hermana Que luego se enoja si no la mencionamos Así que hola, Pilo Te amamos Y pues cada semana nos contamos una historia de una mujer Cada una a la otra Este, y entonces tomamos notas también Porque pues tenemos como una semana para preparar el tema Una semana, dos semanas Un día, una hora Intentamos empaparnos lo más que podemos del tema Pero a veces Pues se necesita la bonita nota Sí Casi siempre se necesita la bonita nota Casi siempre porque además no somos historiadoras No nos dedicamos O sea, no somos tampoco filósofas No Ni tampoco estudiamos filosofía y letras No sé por qué elegí Ponerme mucho más Hace rato en el episodio pasado quejándome del calor Pues es que hay mucha gente que toma malas decisiones Así en la vida Pero perdón, estabas diciendo algo y te interrumpí Que no somos historiadoras, ni filósofas, ni estudiamos letras Ni pues, entonces buscamos y escribimos y traemos notas Lo que vemos en internet, lo que vemos en películas Lo que escuchamos en podcast, leemos en libros Exacto, en artículos, revistas, periódicos Sobre estas mujeres Ajá Ok Ok Esa es la bonita introducción Yo soy Sara Y yo soy Lorena Ay, ¿sabían que Lore casi se llama Sara? O sea, de hecho se llama Sara Pero tiene una letra aparte de su nombre Me llamo Zaira Pero no Zaira como normalmente se escribe Que es con Z e I latina Lore es como Sara con S e I griega Zaira Entonces es como que si las dos fuéramos Saras Las Saras Las Saras Vamos a cambiarle el nombre Las Saras Las Saras Y en este caso tú serías Sara I Y tú Sara II Yo Sara II porque fui la segunda Bueno, fui la tercera Pero dejamos Recuerden que hay otra hermano en medio Pili no podría jugar el juego de las Saras ¿Ves Pili? O sea, es que tú quedas fuera No es cierto No es cierto No hagas caso, no es cierto Vamos a bautizarla Como Sara Como Sara Sara Pilar Bueno, a mí en un trabajo Este, una compañerita ahora mía Que fue compañerita de nuestra mamá Que nuestra mamá se llama Sara Me dice Sarita Las Saras ¿Te dice Sarita? Sí, o sea, sabe que no me llamó así Ajá Pero me dice Sarita Ah, claro Porque para qué Hija de Lorena Mejor Sarita Y cuando en un futuro trabajes tú ahí Serás Saritita Saritita Emocionada por este capítulo de Halloween Ay, sí, oigan Ay, sí Ya quiero que sean los de Navidad también Ay Ay Navidad Navidad, ya falta poco Este año se ha ido así Es que mira Tú Primero de enero Pestañeas Treinta y uno de diciembre La verdad es que sí Este año creo que Nunca ningún año se me había ido tan rápido Como el dos mil veintitrés Porque ya tienes treinta Sí Me encanta recordárselo Pero siempre voy a ser más joven que tú Oye, espérate ¿Qué? Espérate Que alguien que me conoce nos vio en... Le aparecimos, ¿no? Y me dice ¿En dónde le aparecimos? En internet Ah, ok, ok O sea, o en TricTroque o en... Ok, en una red social Creo que en TricTroque Ajá Y entonces me dijeron Ay, graba con su sobrina Y yo No, es mi hermana Su hermana ¿Pero cuántos años tiene su hermana? Y yo, no, pues tiene treinta ¡Treinta! Se ve bien chiquita Tiene treinta Punto Sí Aparte siento que nos parecimos ¿No? No, claro que sí Físicamente según yo Según yo toda mi vida He escuchado Que somos igualitas Entonces también una vez Alguien nos comentó así Bueno, pero ustedes No entendí si son hermanas de verdad O no Y yo, pues no estás viendo No No estás viendo Somos iguales A lo mejor no Pero la gente en nuestra vida Todo el tiempo nos dice Especialmente que tú y yo Nos parecemos Que somos igualitas Pili no tanto Y tampoco es Sara A lo mejor ni es nuestra hermana Yo creo que Dani Se está riendo ahorita ¿O se enojo? Ay, no ¿Quién sabe? La fila seguramente nos va a marcar Y nos va a decir ¿Qué les pasa? Mejor ni me mencionen Entonces Oye Cambiando de tema Me gusta Ay De nuevo hizo eso la cámara Anyways Este Pero me gusta que Venimos Yin Yang Yin Yang Yo soy la luz Y yo soy la oscuridad Tú eres la luz Yo soy la oscuridad Exactamente Exactamente Fíjate que no tengo ropa Blanca Halloweenesca Halloweenesca No tengo nada así como Con calaveritas O con calabacitas Yo tampoco Evidentemente Bueno pero creo que tú vienes Algo vestido Como tu mujer Probablemente Más o menos Más o menos Entonces este Pues sí Para el próximo año Ya tendré a lo mejor Un suéter con algo Halloween Todo depende de ustedes Si sigue este podcast Para el Halloween del 2024 Está en sus manos la decisión Ajá Y ustedes comentan Que qué chido Que nos aman Que somos lo máximo En su vida Ah Y quien dice que nos escucha Mientras hace la tarea Ah muy bien Espero que estés haciendo bien tu tarea Entonces depende de ti Sí Está en tus manos el cambio Exacto Que nos compartas Que nos comentes Mira no tienes que darnos dinero Aún Todavía Tu función Es compartirnos Recomendarnos Y repostearnos Hay las tres R's Ah la bonita 3R La bonita 3R La bonita 3R Todo aquí es bonito La bonita 3R La bonita 3R La bonita 3R Pero bueno 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 Yo quiero saber De quién Me vas a hablar El día de hoy Ya sé Que sabes No sé La verdad no sé Pero tengo una teoría Pero o sea no Porque tu prop no me sirve Lore me pidió un prop No sé qué es un prop Eso es un prop O sea un Utilería Utilería Lore no por favor Documentate Leo un diccionario De inglés No sé Me pidió Utilería Y antes de que me pidieras Utilería Yo estaba casi convencida Que me ibas a hablar Como de alguna doctora O enfermera O algo así Sobre todo porque Pues tú eres médico Y vienes de blanco Entonces pensé Que podía ser Una doctora O una enfermera O algo así Pero ahora que tienes El El Prop No sé Que vas No sé de qué me vas a hablar Bueno No tienes idea No Pero casi le atinabas ¿A poco? Ajá Sí Miren Les voy a explicar Explícanos Cómo llegué A decidir Esta persona Todo empezó El 2 de abril De 1984 De 1984 Era un lunes Y nací yo Sí A las 11.40 de la noche Uy te van a hacer tu Carta astral Aries ascendente Sagitario No hace falta Bueno Yo dije ¿De quién hablo en Halloween? Halloween 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 Dije ¿De quién hablo? ¿De quién hablo? ¿De quién hablo? Y entonces recordé Que en los hospitales ¿Me vas a hablar de una leyenda? No O sea O sea O sea De una mujer legendaria Pero no es una leyenda Ya, ya, ya Pues en los hospitales Cuando estás haciendo tus guardias Que en la noche Te sale la planchada La planchada ¿Cómo se nota que no eres del sector salud? La planchada La planchada es de esa enfermera Que te sale en las noches O sea Es un fantasma Un espíritu Es un espíritu ¿Espíritu? ¿Dije espíritu? No, yo dije espíritu Es que ya no sé Con mi dislalia Te muevo Ay, perdón No, yo dije espíritu Ah, ok, ok O de un espíritu O sea, es una fantasma Una Enfermera Fantasma Pero O sea, no voy a hablar De la planchada Ah Yo dije La planchada Enfermera Pero espérate O sea, no estoy Probablemente nadie Y solo funciona El concepto en mi cabeza La planchada Es una fantasma Pues una enfermera Una enfermera fantasma Que se aparece en las noches En el hospital En cualquier hospital En cualquiera De México Sí Ok Probablemente del mundo, eh Probablemente del mundo Gente de otros lados Por favor, díganos Porque probablemente Del mundo entero Ok, ok Y entonces esta planchada ¿Y cuál es la razón De que la planchada Se aparezca en la noche? O sea, ¿cuál es la historia De la planchada? Se supone Que pues te da miedo, ¿no? Ay, se te apareció la planchada, ¿no? Porque a veces Cuando tú estás haciendo Que tu guardia ¿Y por qué le dicen la planchada? Pues porque Una enfermera siempre va impecable Ah, ok, ok, ok Ya te entendí Impecable Una enfermera no puede tener Una arruga nunca Ya te entendí Yo pensé que era más bien Porque donde opera No es la plancha Ah, sí, pero no Yo dije, pues ahí quedó No, 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 no Y por eso le dicen la planchada Entonces se supone Que esta enfermera Pues te ¿Te asusta? No te asusta Te regaña Te dice, oiga doc Tampoco, tampoco Se supone que te ayuda Ah, claro Como todas las enfermeras Y que ayuda a los enfermos Entonces haz de cuenta Que a ti se te olvidó Ah, es un buen espíritu Es un buen espíritu Es bonito que te lo encuentres Entonces Sí, nada más Que tú no sabes hasta después Ah, ok, ok, ok O sea, sí, porque la ves Y no sabes que es la planchada No, tú ves una enfermera Y ay, doctora Es que fíjese Que el paciente de tal Este tiene mucho dolor Y no sé qué Y bla, bla, bla Y mire, no sé qué Hay que ir Y ya tú vas Y lo ayudas Y ya, tú haces Lo que tienes que hacer Y después te encuentras O está un paciente así Y le dices Ay, vino la enfermera La enfermera Y la describes Y no, no hubo enfermera No, 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 no No, no, no O el paciente dice Ay, me siento mal No sé qué Y entonces Me da el medicamento Una enfermera Ajá Y entonces tú entras Y le dices ¿Cuál enfermera? No, o sea Antes de que te diga a ti ¿Cuál enfermera? No, pues así Es así Así Asau No, pues esa enfermera No trabaja aquí O tú vas a ver al paciente No sé qué Bla, bla, bla Lo ayudas Y luego vas con Las otras enfermeras Ay, su compañera Vino y me dijo Y te dicen No O sea, si aquí Solo estamos usted y yo Doctora, ¿cómo? Si solo estamos usted y yo La planchada Pero no sabemos Quién es esa planchada O sea, la planchada Puede ser cualquier enfermera Que se haya muerto Claro Y que esté en cualquier hospital De México O sea, no se aparece En otros países A lo mejor sí, sí, sí Ustedes díganos Tiene superpoderes Como espíritu Puede viajar Es omnipresente Es mujer aparte Sí, sí, sí Ok, claro Pero, entonces yo me acordé Fíjense, les voy a hacer Mi relación Esto es de la planchada Entonces No, esto es de la persona De la que voy a hablar Ah, ok De la que voy a hablar Se llama Florence Nightingale La tengo en mi lista Pero no sé qué hizo O sea, la tengo en mi lista Y me gusta mucho su nombre Claro Es muy bonito, Florence Es un nombre muy bonito Me gusta mucho el apellido Más bien Nightingale Siento que es un apellido Muy bonito Y se le conoce Como la dama de la lámpara Oh Y resulta que es la madre De la enfermería moderna Oh Y a diferencia de todos Los últimos capítulos En donde estuvimos Chille, que chille Porque qué historias Tan tristes Su historia está bonita Ay, qué padre Sí Entonces Yo relacioné El hospital Halloween Con el terror Con el miedo Con la planchada Que qué miedo Que se te aparece En el elevador Cuando estás de guardia Y entonces Este O sea, fácilmente Pudiste hablarme De quien fuera Porque O sea, me pudiste hablar De la primer mujer mecánico Porque en algún taller mecánico Debe haber un fantasma mecánico Que se aparece Ay, claro que no Por favor O de la primer maestra de inglés Y me pudiste haber dicho Es que en las escuelas Se aparece No, es que eso no es cierto Es que eso no es cierto La planchada es real Ok, ok Todo personal de salud Que nos está viendo Dejen su comentario Cuando se le apareció la planchada Bueno, bueno, está bien Ay, qué emoción Ay, sí Y la planchada te cuida Pero esta no es de la planchada Esta es de Florence Natingale Que probablemente Ella ya es una planchada En algún hospital En algún hospital Y fíjate que sí la tengo en mi Porque cuando empezábamos Bórrala Sí, la voy a borrar Este Y lo bueno es que no sé nada de ella O sea, seguramente leí Nada más como la descripción breve Pero que no Y sobre todo la tenía Porque me gusta muchísimo su nombre Nightingale Siento que suena muy bonito Es un nombre Muy romántico Que suena romántico Y como a mí me suena a Este Cuento de hadas Cuento de hadas Nightingale Oye, qué chistoso Que, o sea, ustedes No están viendo estos episodios El mismo día Pero nosotras grabamos Los dos episodios de Halloween El mismo día Entonces, qué chistoso Que hoy las dos trajimos Una madre de algo Yo traje a la madre De la ciencia ficción Y tú a la madre De la enfermería De la enfermería moderna Chócalas Ay, sí Choco Bueno Y ahorita te voy a explicar Que su nombre está bien chido Ah, esto era la enfermera De la que todos los episodios Me decías Me vas a hablar de la enfermera ¿Verdad? También tal vez por eso Yo traía en la cabeza De que Lauren seguramente Me va a hablar de la enfermera Pues sí Tenía yo qué Tenía yo qué Tenía yo qué Bueno Florence Nottingill Nació el 12 de mayo De 1820 Adivinen dónde En Florencia Y yo en Veracruz En Cuacharpolcos Como en Salpacay En Veracruz Como en la Malinche Salpacay No En Florencia Ah, ok Y sus papás Por eso le pusieron Florence Ah, ok, ok, ok Su hermana Una de sus hermanas Se llama Franz Porque nació en Francia Porque nació en Francia Ay, qué original Esos papás Bien originalísimos Original Una originalidad Qué barro Bueno, era hija ¿En qué año me dijiste? 1820 1820, ok Más o menos por donde se murió De la que tú hablas Ah, no, se murió No, se murió en 1851 Estoy bien tonta Perdóneme ¿La puedo cerrar? Sí, sí, sí Porque si no así Se va a acabar la pila Cuando la necesites No va a tener pila ya Bueno En Italia Era hija de Edward Nottingill Y Frances Smith Ah Entonces su mamá También se llama Frances También seguro Nació en Francia Bueno, quién sabe Pero era de una familia De lana Una familia acomodada Y de hecho Su hermana mayor Era escritoria ¿Qué escritora? Escritoria Eso nos hace No salgas de casa ¿A poco? Dijimos escritoria Y creíamos No salgas de casa Vayan a ver ese episodio En No salgas de casa Donde ellas dicen escritoria No me acuerdo Ese episodio fue Pero pues Entonces vean todos Escuchen todos Desde el principio Hasta el fin Para que sepan Cuáles Nos dicen Tarea Bueno Era escritoria Era escritoria Y periodista Entonces su familia Era revolucionada Para sus tiempos Claro Hobby Hobby Y en 1837 Cuando tenía 17 años Le dijo a su familia Que quería dedicarse A la enfermería Y Su familia dijo No Es que eso Es de pobres O sea La gente tipo Bien de dinero Escribe No O sea No puede ser Enfermera La enfermería Es para gente pobre Por eso Pero si ella hubiera Dicho O sea Si se hubiera querido Dedicar a otra cosa Como a ser periodista Como su hermana A lo mejor sí Le hubiera dicho que sí A lo mejor sí Pero no Sin embargo Le valió un cacahuate Y a sus 24 años En 1844 Decidió Que iba a ser enfermera Y que sí o sí Le valía lo que decían En su casa Es que dicen por ahí Que ninguna mujer Que sigue las reglas Pasa la historia ¿No? O que algo así Que cumpliendo las reglas No haces historia No sé qué Y eso me preocupa Porque yo siempre Paso a las reglas Tengo mucho miedo A la autoridad Y entonces Nunca esto Ves con las reglas Bueno Es que una cosa es Legal y lo ilegal Y otra cosa Es seguir las normas sociales Es que otra cosa Es seguir las normas sociales Sí O sea Sí está bien Una cosa es salirse De la legalidad Exacto Y otra cosa es romper Las normas sociales Ya te entendí Exacto Porque una cosa es lo legal Y otra lo ilegal El bien y el mal Lo legal y lo ilegal Su familia Por supuesto Que se opuso A que ella fuera enfermera Porque ser enfermera En aquel entonces Era de la clase Trabajadora y obrera No era propio De alguien de su clase Chale Pues es que si no Era una carrera Bonita en el sentido De que pues Veían cosas feas ¿No? Sí Y tenían que ensuciarse Las manos Sí Entonces supongo Y atender Ah claro Porque las enfermeras Es el servicio Es el servicio a Ayudar a Es servir a Exacto Ya 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 Y lo que ella tenía que hacer Era casarse tipo bien Y vivir Y vivir Eso Exacto Como Cindy la regia Pero ella siempre dejó Muy en claro Que no quería casarse Ah Spoiler alert Lesbiana Bueno Siempre dejó muy en claro Que no quería casarse Y mucho menos Quería un matrimonio arreglado Por sus papás Menos A pesar de que su familia decía No Enfermería No Ella decía Enfermería Sí Ella decía Enfermería Sí Pero sus papás A diferencia de toda la gente De esa época Que decían No Las mujeres tienen que aprender Que es su pintura Que es su piano Tejer Que bordar Que tejer Ajá Sus papás les daban Este Bueno No ellos Pero contrataban tutores E instructores Para que les dieran clases Y entonces Ella Sabía escribir Sabía leer Sabía matemáticas Sabía religión Sabía filosofía Sabía geografía Claro Porque aparte venía De una familia bien acomodada Exactamente De bien ¿No? Entonces Ella Aprende con sus maestros Pero además Tenía muchos libros En su casa Y se vuelve un poco Autodidacta Se vuelve un poco Autodidacta Y cuando decide Ser enfermera Lo que hizo fue Visitar centros sanitarios O sea Como que hospitales Clínicas Lugares donde estuvieran enfermos En sus viajes Porque las mujeres Tipo bien De aquella época De abolengo Este Viajaban mucho Ya A que te ibas Que tú a tu Italia Que tú a Suiza Que tú a Alemania ¿No? Entonces Cada vez que iba A algún lugar Ella Además de visitar el lugar Y vivir la cultura Y todo Aparte de turistear Aparte de turistear Iba a los hospitales Clínicas y sanatorios Órale Ahí se ve Su deseo De perseguir Tu sueño De ser enfermera Exactamente Sí En 1840 Antes de que ella dijera No me importa Lo que digan Más o menos ¿Cuántos años tenía? En el 44 Si nació en el 20 En el 40 Tenía 20 Sí Préstame tu dedo Préstame tus manos Me faltan 10 dedos Me faltan 10 dedos A ver Tú Charo Tú Como te llames Bueno Florence Le ruega a sus padres Que la dejaran estudiar Matemáticas En vez de Lo que Le estaban enseñando ¿No? Porque primero Solo le estaban enseñando Como idiomas Ella No lo probó Y le dijo Qué Utilidad Tienen las matemáticas En una mujer Que se va a casar ¿Quién le dijo eso? Su mamá Ajá Pero Su papá A pesar de que Era muy liberal Aparte de ser hombre Ah ok Pensé que ibas a decir Que el papá había dicho que sí No Ya veo por dónde va Su papá A pesar de ser liberal Y que le gustaban mucho Las matemáticas Dijo Si es cierto Mi hijita ¿Para qué te vas? Bien chistoso como en casi todos los episodios hemos hablado de mujeres con papás liberales y radicales para su época, pero que cuando se trata de sus hijas, de su educación, ¿sabes qué? Contigo no aplica. Sabes que no. Mi niña, contigo eso no aplica. O sea, porque pasó con el caso, en el caso de Rosalind Franklin, que el papá dijo, no, vas a ir a la universidad. Exacto. Y creo que es el único en el que ha pasado y ahorita. ¿No oyen el día hace rato? No, pero el papá, bueno, pero fue más en el matrimonio, ¿no? Bueno, pero ella dijo, pues no me importa, con permiso entonces se fue a las clínicas, se fue como que a aprender, como que a ver y empezó ella solita a darse cuenta de las necesidades que había en los sanatorios, en las clínicas en los pequeños hospitales y sucede que en 1853 o sea, ella decide ser enfermera en el en el 44. Más o menos por esa época es cuando muere. Ah, más o menos es cuando Mary Shelley en 1851 Ah, bueno. En 1853 alguien que conocía todo el alguien de la familia, una persona llegada a la familia que conocía todo el interés de Florence sobre los enfermos, sobre la enfermería y todo esto, le dice oye, ¿no quieres ser como que la encargada o la gerente del instituto? Bueno, gerente no, como que la encargada del Instituto para el Cuidado de Señoras enfermas. Ah. En Londres que eran mujeres sin hogar. Ah, ok. Eran homeless y se hace cargo de ese lugar y lo mejora lo mejora totalmente les da una buena ventilación a las habitaciones Ajá, pero más en el sentido administrativo, ¿no? Administrativo En eso estaba ella En eso estaba ella en el administrativo instaló agua caliente les puso camas decentes y sobre todo las hizo a estas mujeres que cuando estuvieran pues no sé como que ciertamente de cierta forma entrenadas pudieran salir y conseguir algún empleo a ganarse la vida Exactamente a lo mejor podían regresar ahí vivir ahí pero la finalidad era que tuvieran las instalaciones adecuadas para vivir bien y poder salir y tener un trabajo decente Como un tampolín, ¿no? Exacto O sea, no algo permanente sino una plataforma de la cual ellas pudieran salir Exacto y rehacer su vida Exactamente Y para arriba Y para arriba Bueno Y sucede eso fue en agosto del 53 Ajá Y en octubre del 53 y hasta el 56 estalla la guerra de Crimea que fue una guerra entre el imperio ruso que estaba gobernado por los Romanov importante y la alianza o los países aliados que eran Reino Unido Francia el Imperio Otomano y el Reino de Cerdeña No tengo idea Pero estalla la guerra entre ellos y aquí un dato curioso dato curioso Florence y Sisi vivieron en la misma época e incluso llegaron a estar juntas en la misma ciudad Ah, órale Pero no se sabían ni una de la otra Bueno Y estalla la guerra y aunque los aliados o sea Reino Unido Francia el Imperio Otomano y Cerdeña les estaban ganando a los rusos los soldados de Inglaterra Ah, porque nace en Italia pero su familia se va a Inglaterra Los soldados ingleses estaban muriendo muchísimo más por enfermedades y malas condiciones de salud y de higiene que por bajas en la batalla Ya, claro Exactamente Entonces es que no había médicos suficientes no había enfermeras que dieran abasto y lo que se relata es que en las primeras semanas del conflicto de cada 100 muertos y estamos hablando del lado de los ingleses 80 eran víctimas de las deficiencias de los hospitales Claro, porque seguramente llegaban con un corte en un dedo o algo así y por la o sea, porque no tenían medidas de higiene aparte de todo Cero, cero Pues infectaban y o sea, de que ay, el doctor te voy a te voy a operar con esta tijera que me acabo de encontrar mirada en el piso Exacto de donde estaban las ratas Exacto y que acabo de escupirle Exacto Con esa te voy a cortar a ti Ah, pero espérate primero la voy a limpiar Ah, sí con mi mandil que está manchado de sangre de otros pacientes Sí La limpio Sí, exacto La limpio Y entonces otro amigo conocido de la familia que era el secretario de guerra de Inglaterra porque recuerden su familia era Diabolengo Popov Popov Y conocía Diabo y conocía todo lo que había hecho Florence con el otro lugar de las mujeres Claro, que lo puso muy acá Le pide ayuda Y es así como el 21 de octubre de 1854 Florence y un equipo de 38 enfermeras voluntarias que habían sido entrenadas personalmente por Florence O sea, no tenían ninguna otra capacitación más lo que ella les decía Pero ella no tenía experiencia en la enfermería Ya había estudiado O sea, desde 1844 Ah, bueno, y estuvo visitando Estuvo visitando y hacía como que voluntariados y de autodidacta y así Es verdad, es verdad Exactamente Entonces va con ellas y van a la guerra para atender a los soldados enfermos y heridos Y Perdón Perdónenme Pero vaya hasta el baño si necesitas No, 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 no ¿Y por qué vomitarías? Bueno, y entonces llegan a donde estaba la guerra de Crimea Se dio mucha náusea pensando en la guerra No Se encontraron con una situación devastadora y desoladora Los soldados que estaban heridos recibían tratamientos inadecuados por parte de un equipo médico que estaba completamente superado por la situación que estaba pasando Y eso era por parte del personal y a los grandes soldados o los encargados de la milicia en ese momento pues poco les importaba qué estuviera pasando dentro del hospital Pues sí A ellos pues ya soldado herido soldado que no me sirve el que siguen, ¿no? Entonces les daba exactamente igual, ¿no? Qué triste Medicinas material de salud cuidados de enfermería todo era insuficiente La higiene no existía o era muy escasa y las infecciones estaban de oferta Tres por dos como Julio regalado Así estaban de oferta No había equipamiento apropiado o sea, no había nada nada, nada, nada y además había poca comida y la comida estaba también de dudosa higiene Claro Pues sí Es que en aquel entonces todo era muy insalubre, ¿no? Sí 1853 Es que feita O sea, hasta ver películas de esa época Es insalubre O sea, a mí me hace sentir muy De que Imagínate haber vivido en esa época Ay no Ay no A mí me da mucho pesar Mucho pendiente más bien el pensar porque yo sí a veces pienso en que pues no debe ser o sea, no debe ser mi primera vida, ¿no? Yo pienso mucho en que las almas viven varias vidas, ¿no? O sea, a mí me da mucho pendiente pensar en que qué tal que verdaderamente no es mi primera vida y me tocó vivir en aquel entonces en la mugre y entonces me preocupa y me siento mal Sí Porque debió ser muy feo para mi yo de aquel entonces ¿Tú crees que vivimos muchas vidas en el mismo lugar? ¿O vivimos muchas vidas? O sea, ¿de que todas fueron en Veracruz? Ajá No, yo creo que por todo el mundo Yo creo que por todo el mundo y pero pienso que siempre te encuentras con las mismas personas Hay un libro que se llama Muchas vidas muchos maestros de Brian Weiss y no sé si es ese libro en el que estoy pensando Pero hay un libro No, o sea, es que es de él pero es que no sé si es muchas No Lazos de amor Lazos de amor de Brian Weiss y en ese libro narra se supone que él es un psiquiatra o sea y lo que escribe él son anécdotas de regresiones que le hace a pacientes Ah, ok Y lo que él dice es justo eso lo que tú estás diciendo De que son las mismas almas Que las mismas almas se encuentran que las mismas almas nos encontramos todo el tiempo Sí, yo creo eso Pero entonces no estamos por todo el mundo Pues, ¿por qué no? Yo diría que como que somos más locales Ah, ok A mí me haces me da mucha paz pensar que yo siempre Ella es hecho en México Siempre algo nos regresa al punto en que Lore es hecho en México Siempre ¿Yo qué voy a estar naciendo en Italia? ¿Qué voy a estar naciendo ahí? No Veracruz Ni en Veracruz Bueno Durante el primer verano de Florence en la guerra de Crimea Aproximadamente cuatro mil soldados perdieron la vida Ok Fallecieron diez veces más soldados por enfermedades como tifus fiebre tifoidea cólera y disentería que por heridas en el campo de ¿Cuál es la diferencia entre el tifus y la fiebre tifoidea? ¿Qué es el tifus? Ay, ¿por qué me haces estas preguntas en cámara? Es que yo pienso que el tifus es lo mismo que la fiebre tifoidea Es que según yo también creía eso pero yo creo que la fiebre tifoidea es como que de la panza y creo que el tifus era más bien como una enfermedad que ya no existe Y ahorita todas mis amigas así ¡Qué pende! No digan groserías Bueno Ok No sabemos cuál es la diferencia ni nos importa Lo puedo buscar Lo puedo buscar A ver, búsquenlo Si quieres puedes seguir contándome Bueno Tifus Y fiebre tifoidea El tifus transmitido por pulgas Ah, pulgas Es una enfermedad de la pulga Y te pones verde, ¿no? Y la rata Síntomas Cefalia intensa Debilidad Escalofagia No dice nada Ponte este verde Como Hulk Y como Frankenstein Ah, sí Pero que no Que no es verde No es verde Pero la gente piensa que sí Y la fiebre tifoidea se transmite por la comida Y el agua contaminada De la panza ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bueno En 1855 Después de que Florence ya tenía seis meses en el frente de la guerra y pide ayuda el gobierno británico manda como ¿Cómo se dice? No dinero No, no dinero Apoyo Apoyo Manda apoyo Y hace como una comisión sanitaria para que vayan a ayudar a Florence Y lo que ella hace es que ordenó la limpieza de los vertederos de agua Que estaban súper contaminados Era muy lista Y mejoró la ventilación de los hospitales De hecho, creo que no sé en qué año fue pero la gente le tenía miedo a tomar agua porque muchas de las enfermedades se transmitían por agua y por eso preferían tomar vino Ay, pues no has visto este Volver al futuro 3 No Es mi menos favorita La 3 llega este Martin McFly al viejo oeste Ajá Con uno de sus tatatatatarabuelos Ajá Y le sirven agua y esa parece agua de tamarindo Y le dice agua fresca Ah, no, no me acuerdo Es que esa es mi menos favorita Sí, la mía también pero hay que verla Hay que verla Hay que verla Bueno Y lo que sucedió es que a partir de esas simples medidas sanitarias Sí, todo mejoró me imagino La mortalidad bajó rápidamente Wow Exactamente O sea, hay como algo tan aparentemente sencillo y obvio para nosotros en 2023 Ajá Pero pues en aquel entonces claramente no era tan obvio No Y tan sencillo Sí Y no hay que irnos tan lejos No recuerdo exactamente cuándo pero el lavado de manos en los hospitales Antes del 2020 la gente no se lavaba las manos correctamente No, no, no Antes de eso antes del 2020 pues empezó la campaña sobre todo en los hospitales del correcto lavado de manos y es que está demostrado que lavarte en sus cinco tiempos porque son cinco tiempos de la higiene de lavado de manos correctamente para el personal sanitario evita la transmisión de enfermedades y disminuye la mortalidad de los pacientes Qué interesante y es que suena como algo Lógico Sí Pero no Es increíble, ¿no? Porque, o sea, mis manos ¿Por qué transmitirían cosas? Yo de verdad hasta antes del 2020 como les dije en el episodio pasado yo era de que Lo que toque con mis manos no importa me lo paso por la cara porque neta no tenía yo esa conciencia o sea, yo era de verdad y se los digo porque ya no lo hago pero antes era de que iba al baño y después nada más me mojaba las manitas o me ponía jabón pero, ¿sabes? no me hacía el lavado el lavado adecuado o sea, nada más me ponía jabón hacía tantita espuma y enseguida me las encuadra Así hace mucha gente Era solo nada más como para lavarme las manos pero no no me las lavaba adecuadamente entonces sí, claramente no hay que irnos tan lejos sí, no hay que irnos tan lejos y yo la verdad es que desde yo desde que era niña me lavo adecuadamente las manos no, no, no desde mi internado sí me lavo bien las manos o sea, siempre hago mi lavado de manos en el baño o sea, antes de comer después de ir al baño a veces antes de ir al baño bueno, etcétera eso sí pero luego se resecan un montón las manos y se gasta mucho jabón pero pues ya mejor jabón que COVID pues sí definitivo 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 bueno y algo muy importante de Florence es que no sólo atendía a los enfermos con los cuidados de enfermería sino que además los reconfortaba el trabajo de todas las enfermeras hablando con ellos los ayudaba a escribir sus cartas o ella le dictaban y escribía las cartas se quedaba al lado de algún enfermo toda la noche o cuidándolo por largo rato y cuando ella atravesaba los pasillos del hospital llevaba su lamparita en la noche te ayudo te ayudo no, yo puedo yo puedo llevaba su lamparita y entonces imagínense en 1853 54 55 56 todo oscuro y ella con la lámpara y era conocida como la dama de la lámpara eso es órale la dama de la lámpara oye y entonces hasta antes de ella la enfermería no era como esa ahorita en el sentido de tan humano tan personal tan cercano con los pacientes según yo no enfermeras y enfermeros del mundo proclámense sí bueno y en medio de esta guerra el The Times publicó el 8 de febrero de 1855 sobre Florence y cito sin exageración alguna sin exageración alguna es un ángel guardián en estos hospitales y mientras su gracil figura se desliza silenciosamente por los corredores claro porque no hay que recordar que era una mujer es muy importante como era su figura exactamente que era muy bonito muy gracil la cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes puede observársele sola con una pequeña lámpara en su mano efectuando sus solitarias rondas wow que bonito Florence Tati Gayle que bonito porque aparte o sea eso es prueba de lo mucho que le interesaba ser enfermera o sea de la gran pasión que sentía por querer ayudar a los enfermos una gran vocación exacto una gran vocación y me pregunto que sentían sus papás o sea porque ya ahorita ya está trabajando y ya todo el mundo sabe que ese enfermera lo publicaron en el periódico entonces pues ya toda la sociedad ya sabía que Florence estaba haciendo un trabajo entre comillas de gente pobre pero yo creo que todo viene porque no hablan nunca de tragedia ni nada eso te iba a decir porque también para este punto ya fue llamada o sea le pidieron su ayuda gente supo de ella uy no pero es que cuando tú sepas quién sigue qué supo de ella el chato quiere acostarse a ver chato déjale su lugar al niño me encanta que en todos los episodios bueno no sé si en todos pero la mayoría está aquí tenemos invitado especial chato errejón bueno pues ah pues sí este entonces se empezó a conocer como the lady with the lamp ok y aparte queda perfecto porque ella es night in jail claro súper bonitos con la lamp súper bonitos súper bonitos de veras de veras muy bonito una historia muy bonita yo soy doctora y ella también ella es enfermera pero somos profesionales de la salud y es muy emotivo y además saben una cosa sabes una cosa siempre que dices muy seguido saben una cosa porque yo he estado cantando mucho sabes una cosa este que cuando somos enfermos y estamos postrados en cama claro claro de verdad las enfermeras digo es que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero se los voy a contar otro paréntesis rápido sí y eso explica también por qué te sientes tan emotiva sí tan conmovida por la historia exacto hace muchos años ella yo y la besi su besi mi esposa tuvimos un accidente en 2017 2017 y yo estuve bajo el cuidado de una enfermera por cuatro meses o sea bueno o sea no es que no me cuidaran no pero pero yo o sea yo veía tele con ella nomás sí no la cuidaba pero venía una enfermera y de verdad la primera vez que ella vino o sea la primera semana que ella estuvo cuidándome yo sentí una paz y el primer fin de semana o sea cuando ella llegó el lunes ¿no? por decir cualquier cosa el viernes que yo sabía que el sábado y domingo no la iba yo a ver yo sentí que se me iba el alma de verdad entonces sí cuando uno es enfermo las enferme o sea pero era porque ella sabía cuidarte o sea en el sentido de que podía darte tus terapias o podría hacerte tus cuidados creo que tienes prendido tu celular o algo bueno no era por el sentido de que ella sabía cómo cuidarte y darte tus cuidados o por el que pues era una persona que estaba ahí contigo las 24 no porque yo sabía que ella estaba ahí y que sabía o sea las dos cosas te sentías como a salvo exacto sí no es porque estuviera sola porque estabas tú ajá pero pues obviamente siempre había alguien conmigo y no o sea yo no sabía hacerte tus curaciones además no podías a hacer cosas no no podías pero bueno pero qué tal que veíamos la tele RuPaul de Gagreis y Glee bueno en 1856 termina la guerra y Florence pide una audiencia con quien reina de Inglaterra en ese momento la reina Victoria otra chingona histórica y que la reciben y que la convence de que tenían que establecer medidas higiénicas reales en los hospitales es que la reina Victoria era una buena persona exacto yo también eso creo era una buena persona una buena reina entonces no me sorprende que entre ellas dos que por cierto Sisi conoció a la reina Victoria oh órale no lo dije pero la reina Victoria le prestó un barco cuando Sisi se fue a a uno de sus viajes le prestó su barco personal suyo de ella ok ok pierde toda la siedad el momento cuando yo digo una tarugada bueno entonces que la convence y que sí y es entonces que después de la guerra se analizaron las causas de tantas muertes de soldados por parte de las enfermedades y no tanto que se habían muerto por las bajas en las batallas exactamente y es que además durante la guerra Florence estuvo escribiendo todo en como diarios llevaba su bitácora llevaba su bitácora porque recordarán que le gustaba mucho las matemáticas sí pero ella no las necesitaba para qué las iba a necesitar si se iba a casar ay yo como ah sí exactamente pero sí las necesitaba porque sus evidencias sentaron las bases para tomar medidas preventivas en los hospitales y es así como Florence también tiene una participación importante en los primeros datos epidemiológicos de la historia guau como o sea es que no por buscar uniones entre las mujeres de las que hemos hablado pero sí me recuerda Rosalind Franklin claro que sí guau y de qué época era Rosalind no Rosalind fue mucho después 1900 porque acuérdate que estuvo cuando ella nació estaba la segunda guerra mundial ah es cierto es cierto bueno cuando ella era niña era la segunda guerra mundial es cierto mucho después pero pues tuvo que ver también con epidemias y los virus 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 bueno al finalizar la guerra Florence ya era conocida como les dije como la dama de Lady of the Lamp y a causa la dama de Lady of the Lamp de la dama de la lámpara o de Lady of the Lamp ay perdón y que le escriben un poema y el poema dice así los heridos en la batalla el no así los heridos en la batalla en lúgubres hospitales de dolor los tristes corredores los fríos suelos de piedra mirad en aquella casa de aflicción veo una dama con una lámpara pasa a través de los vacilantes tinieblas y se desliza de una sola no es cierto de sala en sala y lentamente como en un sueño de felicidad el mudo paciente se vuelve a besar su sombra cuando se proyecta en las oscuras paredes en 1859 publicaron algo que se llamó o que se llama notas sobre enfermería qué es y qué no es y esto lo escribió Florence fueron notas que ella estuvo recopilando desde la guerra de qué es y hacer y qué no hacer qué hacer y qué no hacer qué ayuda y qué perjudica exactamente lo que es y lo que no es y entonces al revés lo que sería no lo que es no sería y entonces al revés ¿qué? ¿Alicia cómo era? no me acuerdo tonterías Diana ya estamos hablando por abogosada bueno oye paréntesis antes de esto la gente los las enfermeras y enfermeros usaban ya blanca no 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 ella de hecho era vestida como la época victoriana de la reina victoria traía me imagino que algo muy largo un vestido largo un mandil y su gorrito pero no la cofia esta de enfermera sino como un gorrito como como así ah ok ok me lo puedo poner edición ponmelo oye y me pregunto si se cambió esto a que se viste tan de blanco bueno que de hecho las enfermeras de Limson están de blanco ¿verdad? están como de verde no si están de blanco pero ¿qué es lo verde? ah el símbolo de Limson en su cofia es las rayas de la cofia depende de cuál es tu grado de enfermería es si tienes rayas si no tienes rayas si tienes dos rayas si las tienes al lado si las tienes derechas ok ok mi pregunta entonces es bueno ¿en qué momento? no si habrá sido en el momento que haya sido habrá sido para notar si tienes como sangre o algo así por necesidades de higiene ¿sabes? mira según yo lo que yo sé y que alguna vez me dijeron en mi clase de historia de la medicina es que el blanco es para demostrar que venimos limpios ok entonces yo creo que es eso demuestras tu limpieza estando completamente de blanco ok y tiene sentido ¿no? porque la ropa blanca pues a fuerzas se nota y cualquier manchita se ve exacto y entonces ahí luego tienes que andar aprendiendo cómo quitar la sangre de las pantalones y las botas o una voz oxigenada nuestro letrero de love ya está apagadísimo ven porque tienen que empezar a darle like y compartir para que compremos unas pilas lo hemos dicho en todos los episodios que necesitamos pilas de una cámara nueva por sí digo por sí por sí por sí lo que es y lo que no es de la enfermería ajá ¿y qué crees? ¿qué? esto sirvió como base del programa de estudios de la escuela Nightingale de enfermería y otras escuelas de enfermería la copiaron copiaron el modelo de estudios guau y me pregunto que habría digo me imagino que habría cosas como lavado de manos gentileza amabilidad pues fíjate que no sé si el lavado de manos pero a lo mejor gentileza compasión que los platos de la comida estén limpios bueno sí porque en aquel entonces no había como que agua corriente sí no pero este que a lo mejor que si vas a bañar a tu enfermo que sea con agua limpia claro que no hubiera agua estancada no lavado de manos pero sí más más agua limpia que no hubiera que no le dieras de tomar agua en un traste como a lo mejor ya cosas que dices guau sí cosas que dices pues quién va a tomar el traste pues en qué año vivían 1858 tiene todo el sentido del mundo 59 perdón ay qué padre que abrió su universidad no hombre fue una cosa qué bonito porque o sea sí fue su sueño de toda la vida y lo cumplió qué chido sí lo cumplió por eso les dije esta historia sí termina bien o sea está muerta ya bueno porque eventualmente se murió se murió no pero es que te iba yo a decir a cuántos años después te lo digo no 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 me espero me espero te esperas te esperas bueno eso fue en qué dijimos 1859 así es y este ella estaba muy preocupada no sé por qué porque eso no lo pude investigar a fondo estaba muy preocupada por las situaciones higiénicas que vivía la gente en la India no sé por qué ustedes explíquenos o sea cómo fue que le empezó a preocupar la gente de la India sí no tengo idea por qué le empezó a preocupar la gente de la India pero presionó tanto que se estableció en Inglaterra una comisión real para tratar la situación que había en la India wow es que muy persuasiva sí y es que también fíjate que hoy en día pues o sea entiendo que son culturas distintas y que para ellos pues eso es normal pero sí todavía yo considero que sigue siendo preocupante la cuestión de salubridad en la India el otro día había una película ¿qué película es? ah la película ¿quiero ser millonario? ah ajá el de que le hacen preguntas que va a un concurso no no recuerdo cómo se llama es Loom Dog Millionaire en inglés se llama bueno esa las Pusikandos hicieron una canción para esa película bueno yo no sabía eso pero esa película es un chico hindú que indio hindú solo es si eres de la religión ah eso lo aprendí hace poco sé que muchas personas no quieren usar la palabra indio porque en México se usa como es despectivamente ajá pero si no es de la religión hindú no puede ser hindú no es hindú es un chico indio ah bueno un chico indio o de la India o de la India un chico indio de la India que puede o no puede ser hindú exacto puede que sí puede que no depende de sus creencias y sus convicciones que haya tenido en la India que es el lugar donde vivía por eso él era indio bueno contesta estas preguntas del programa conforme a todo lo que va viviendo en su vida y de pequeño pasan como era como estaba de insalubre la India si es que está bien fuerte y entiendo de nuevo que son culturas diferentes y que para por ejemplo probablemente países del primer mundo México también es súper insalubre pero para nosotros no lo es porque crecimos con las medidas de sanidad que tenemos hoy en día y lo vemos como normal como además una alumna el otro día me comentó alumna saludos que su novio tiene un novio que es de Holanda de Holanda creo y que vino a México y que se asustó que tomó agua de la llave aquí en Veracruz pensando que era potable y que se enfermó bien gancho pues sí es que sí pero bueno ella estaba preocupada por la India y logró que se hiciera algo al respecto exactamente una comisión real para tratar la situación de comisión real o sea no cualquier cosa seguramente también fue un trato con la reina Victoria entonces ya tenía su número en el celular en el hospital estaba en el whatsapp marcaba uno y ya que hubo Vicky o Vico yo creo que le dirían Vico ¿por qué? me gusta más Vico que Vicky o Virgi Virgi ah no porque es Victoria Victoria sería Virginia Victoria Victoria Vicky o Vico o Victoria bueno ya o Tori Cori Tori ah Tori qué bonito Tori 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 ¿quién se llama Tori? hay una cantante después de 10 años de todos sus trabajos para mejorar la situación en la India se lograron que hiciera reformas sanitarias y es en 1873 que ella lanza como informes epidemiológicos ah claro Florence informó que la mortalidad entre los soldados de la India en la India no de la India en la India lo dije no disminuyó de 69 mil a 19 mil o sea un chorro gracias a sus medidas higiénicas sanitarias wow qué súper diferencia cuántas vidas salvó un chorro wow 50 mil ¿no? sí ajá 50 mil son un buen ¿cuántas dijiste primero? 69 mil a 19 mil no, no son 50 mil ¿no? no sé sí aquí voy a ponerla 59 mil a 19 mil 69 mil a 19 mil 50 mil más 19 mil igual a 69 mil es toda la razón siempre bueno Florence tuvo una influencia decisiva en la creación de la Cruz Roja británica en 1870 guau y fue miembro de su comité de damas voluntarias guau oye y para este entonces ya era una mujer adulta ¿no? ya era adulta era adulta porque nació en el nunca se quiso casar en el 20 sí y ahorita fue en el 70 guau o sea ya tendría 50 50 años nunca se casó nunca se casó una uno de sus escritos se llama notas sobre hospitales publica lo que sí y lo que no solo notas sobre hospitales y un fragmento dice así la observación indica ay me encantó este fragmento a ver la observación indica cómo está el paciente la reflexión indica qué hay que hacer claro la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar cómo pensar y qué pensar ok muy lista era muy inteligente muy inteligente en 1883 la reina Victoria amiguísimas eran amiguis amiguísimas a lo mejor hasta novias y dale le otorgó la real cruz roja y en 1907 el rey Eduardo VII le concedió la orden del mérito y fue la primera vez que la recibió una mujer en toda la historia de la vida de las órdenes de los méritos y sabes cuántas no pero de todos modos fue la primera fue la primera wow órale o sea si era o sea para que el rey y la reina la tuvieran ahí tan en la mano sí o sea claro supongo que influía mucho el privilegio de su familia por supuesto por supuesto que se podía acudiar entre esas personas y así pero de aún así no cualquiera sí bueno en 1893 se crea se crea el juramento flores nottingale en la escuela de enfermería fernand es como el juramento de hipócrates que es en ustedes el hipócrates que estamos nosotros las enfermeras hacen el de flores nottingale bueno no sé si lo sigan haciendo pero que yo sepa sí y dice así oye otra pregunta antes de que empieces antes la enfermería o sea siempre ha sido como algo más de mujeres o en aquel entonces era más de hombres y después no en aquel entonces era más de mujeres siempre ha sido más de mujeres ahora ya es parejo ah si hay tantos enfermeros como enfermeras pues no sé si la misma cantidad pero ahorita ya hay muchos enfermeros muchísimos ok ok ya pero antes era como que de enfermería ya sabes los cuidados siempre son de la mujer ya ok ok y una parte del juramento dice así las enfermeras se comprometen a abstenerse de provocar daño alguno y a considerar como confidencial toda información que le sea revelada en el ejercicio de su profesión así como todos los asuntos privados de los pacientes y dice así y cito y cito yo solemnemente me prometo a mí misma y delante de Dios y en presencia de esta asamblea que voy a pasar mi vida en pureza y voy a practicar mi profesión con toda mi fidelidad voy a abstenerme de cualquier cosa dañina y nociva y no voy a tomar ni administrar a sabiendas ninguna droga nociva voy a hacer todo lo que tenga mi alcance para elevar el nivel al nivel de mi profesión y para mantener en confidencia todos los asuntos personales para que no salgan a la luz al igual que todos los asuntos familiares que lleguen a mi conocimiento en la práctica de mi vocación con toda lealtad haré un esfuerzo por prestar ayuda al médico en su trabajo y dedicarme a procurar el bienestar del personal bajo mis cuidados eso es un extracto del juramento de Flores Nating me llama la atención la primera parte de impureza o sea tenían que ser castas vivir en castidad no sé fíjate porque pienso o sea si Flores nunca se casó en teoría para la gente de aquel entonces era pura era pura en el sentido de que nunca había tenido relaciones sexuales entonces me pregunto si hacían como esa asociación de que si ella es enfermera nunca se casó casi casi como una monja ¿no? ajá me pregunto si por eso está eso ahí supongo que sí porque si está muy raro esa parte de impureza ¿no? sí además recuerda Inglaterra 1800 y pelo ajá sí o sea como que todo eso ¿no? ok y en 1908 la vivió un chorro vivió 90 años claro porque ella sabía las medidas de higiene necesarias para no morir exacto ella se la vuelve a las manos guau en 1908 le entregaron las llaves de la ciudad de Londres guau o sea ahora Londres es de ella y va a ser de Taylor cuando vaya porque estoy segura que le van a dar las llaves también probablemente sí guau era súper importante fue una mujer muy importante para la historia pero a diferencia de otras mujeres de las que hemos hablado parece que no sufrió no y aparte en su contexto reconocían su importancia o sea sabían que lo que estaba haciendo iba a afectar al mundo de otras mujeres que hemos hablado en su momento o no fueron apreciadas o valoradas o reconocidas hasta después lo que hicieron o sea si en ese momento le dieron las llaves de la ciudad bueno de Londres sí guau sí y la reina Victoria y logró ir que fue una comisión fuera y abrió escuelas y todo o sea que padre porque ella vio que su trabajo era reconocido en tiempo real y los frutos de su trabajo en tiempo real exactamente por eso yo digo que es una historia bonita sí es muy bonita sí 10 de 10 10 de 10 ok sabemos que Florence rechazó un sinfín de propuestas matrimoniales claro todo el mundo seguramente se enamoraba de hecha porque ella decía que estaba dedicada en cuerpo y alma a su vocación pero gracias a algunos de sus escritos y cartas muchos historiadores creen que es que era lesbiana y es que a lo largo de su vida figura mucho una tal Marian Nicholson una amiga de su juventud sobre la que alguna vez escribió amé a una sola persona con pasión en mi vida y esa persona fue ella ay pues creo que es muy obvio que sí estaba enamorada de Marian ¿no? o sea también cabe la posibilidad de que para bisexual ¿no? y que él también pero o sea no si ahí está está bastante obvio que estaba enamorada de Marian ¿qué habrá pasado entre ellas? si huele a pollo ¿sabe a pollo? es de pollo sí nor patrocínanos no ah no 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 pero Coca-Cola sí el otro día un amiguito me dijo Coca-Cola ¿cómo que amas a la Coca-Cola? ay pues sí o sea pésima empresa para el mundo con cero responsabilidad social terrible pero pues sabe muy rica oye pero qué interesante ajá el 13 de agosto de 1910 Florence Nottingham murió mientras dormía ay qué bonita forma de irse a la edad de 90 años en su casa en Londres y su tumba está en la iglesia de San Margaret en East Willow Hampshire qué bonita forma de irse me parte un poco el corazón el pensar que sí estuvo muy enamorada probablemente de esta chica que ya no me acuerdo su nombre Marian Marian Nicolson sí creo y pues que a lo mejor no se dio qué triste o sea también quién sabe si a Marian le correspondía puede ser que no puede ser que no que a lo mejor Marian terminó casándose ajá qué triste qué triste bueno es como la única parte triste de su historia sí sí en México se celebraba el 6 de enero el día de la enfermera ok celebraba se celebraba así lo había instalado un médico que era director o que fue director del hospital Juárez de México está rongando en 1931 porque decía que las enfermeras eran como un regalo del día de los reyes ah sé qué te pasa pero en el 2021 lo modificaron para que se uniera mejor al 12 de mayo que coincide con el nacimiento digo con el aniversario de su nacimiento y que es el día internacional de las enfermeras en el mundo ay pues yo creo que no es casualidad no o sea yo creo que el día internacional de las enfermeras en el mundo es porque ella nació es por ella es por ella pero México lo celebraba el 6 de enero y yo siempre decía no sabía yo siempre decía porque el día de reyes pues ya sabes porque son un regalo que trajeron Melchor, Gaspar y Baltazar porque yo decía qué feo o sea es el día de reyes todo el mundo está comiendo rosca nadie las pela nadie las pela y ahora 12 de mayo tampoco nadie las pela porque nadie sabe pues ahora ya saben todos nosotros ya sabemos yo no sabía o sea y bueno no conozco a ninguna enfermera pero ¿cómo no? ¿tu abuela? ay sí es cierto pero es que no la o sea está ya jubilada la ubicas como tu abuela como tu abuelita como mi abuela mi abuelita es mi abuelita y punto es que mi abuelita no tiene otro papel más que el de abuela de hecho ella dice me ha contado que de niña cuando era el 10 de mayo me decía el 10 de mayo en México celebramos el día de las madres y me decía si no me vas a felicitar por ser el día de las madres y yo no pues tú no eres mi mamá tú eres mi abuela entonces no te voy a felicitar eso le decía yo de niña ahora sí la felicito el 10 de mayo pero bueno sí tienes razón debería considerarla como una enfermera porque lo es sí es cierto es verdad ¿verdad? sí es 12 de mayo feliciten a su enfermera de más confianza feliciten a las enfermeras de su vida sí exactamente muy bien y ya se acabó una historia muy bonita ¿a poco no? muy bonita muy ligerita muy emocionante yo pensé muy chingona muy chingona yo la verdad es que si lo ubicaba pues lo ubico tengo amigas enfermeras entonces lo ubico una abuela y una abuela enfermera entonces sí lo ubicaba yo a Florence pero no conocía yo su historia y llegué a pensar que podía ser una historia como tenebrosa o así ¿por qué? pues no sé de miedo por la planchada no yo dije pues a lo mejor una historia de sufrimiento a lo mejor una pues no sé o sea no sé no sé qué pensé pero ya viste que no no pensé claramente y cuando empecé a leer su historia dije ay qué bonita es una historia muy bonita me gustó mucho sí sí me gustó mucho y creo que ya era necesario sí oye pero que pura drama un cambio de ritmo un cambio de ritmo en estas historias y qué bueno que la trajiste a ella claro que sí porque aparte yo no tenía idea de verdad sabí conocía el nombre nada más pero pues no sabía ya borréla de tu lista así mañana la traigo la próxima semana Florence Nightingale no ya la puedes borrar de tu lista claro que sí la voy a borrar mira si hubiéramos podido coincidir un día sí pero por eso nos avisamos no de quién vamos a hablar sino de los años de la época sí y por eso sí debes prestarme más atención cuando te diga los años no como hace rato que me dijiste siete del mil ochocientos y que se murió en mil novecientos yo nunca dije eso nunca lo dijo nunca lo dijo ay pero muy padre muy bonito muy bonito la historia de Florence sí estrellita te la pongo muy padre oye ¿sabes si hay películas o series sobre ella? estuve buscando de hecho sus tratados solo los encontré en inglés y la verdad es que en una semana yo no iba a poder leerlo voy a buscar una fotito bueno seguramente un dibujo de ella si escuchan algo es uno de mis perros que está rascando el piso aquí junto a mí noble noblecito ven bebé ven mi niño miren ahí viene noble allá vi el pañito en la cabeza que ella usaba ajá era como un gorrito victoriano ya claro muy noble muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien estuviste buscando me dijiste algo de un libro ah sí estuve buscando sus notas y aparecían en inglés y la verdad película no se me ocurrió buscar seguramente sí debería haber algo en una película una serie o algo pues fíjate que si pongo Florence Nightingale no me sale ah mira movie mil dos mil ocho mil dos mil ocho y pero es de la salió en la televisión nada más creo sí creo que no no salió en el cine y no hay de los personajes los actores creo que no conocemos a ninguno si no me suenan estos nombres ni estas caras entonces no no pues quién sabe pero qué padre qué bonito estaría bueno ver la película exactamente sí para verlo ilustrado ay sí las referencias ay sí ay pues muy bien seguramente le van a poner un amor con un hombre pero bueno quién sabe a lo mejor no puede ser que no puede ser que no puede ser puede ser muy bien sabe bueno bueno pues y vamos a hacer esa sección ay sí es cierto y no lo hicimos en el episodio pasado ay ay porque se me olvidó este se acuerdan que hace unos episodios les decíamos que queríamos encontrar la manera de cerrar los episodios sin que fuera así como de ay bueno ya terminamos la historia adiós adiós ajá que hubiera como un cierre en el que las dos pudiéramos participar entonces se nos ocurrió dar tips de señora de señora señora o de mujer a mujer también puede ser de mujer a mujer porque también sabes que siento que el término señora señalo sabes que sabes que sabes que también sabes que siento que la palabra señora aunque yo la uso mucho también y la utilizo mucho con esa connotación siento que es una palabra que hasta la usamos como burlona ay no a mí me encanta ser una señora o sea a mí también pero siempre se asocia bueno no siempre pero que ya crecí que ya me cocino que ya se limpia ah ya soy una señora ¿no? y bien puede ser ya soy un adulto ¿sabes? pero pues es que si ya creciste ya te cocinas y ya sabes los hombres también lo dicen o sea los hombres también dicen soy señora porque ellos no deben de decir soy señora porque si ustedes no son señoras ustedes son señores señores funcionales hombres funcionales entonces por eso dije lo de que de señora pero vamos a reivindicarlo pues claro porque si somos señoras en la definición de la pena yo no porque no estoy casada ni tengo hijos tú si eres señora creo que ya que te casas te vuelves señora ¿no? no sé fíjense yo digo que la edad te da ser señora ah ok cuando empiezas a hacer algunas cosas como este organizar que el día del lavar o sea como que ser un adulto funcional responsable ya te hace señor o señora claro ok ok bueno bueno entonces tips de señora esta sección puede ir puede venir es la primera vez que la vamos a hacer vamos a ver si funciona si nos gusta si no nos gusta ajá porque no nos dijeron con qué cerrar a ver ustedes pónganse a pensar no ha salido ese episodio eso sale hoy donde les pedimos los tips sale hoy acuérdate que lo grabamos con dos semanas de antelación por eso dijo sí que gracias por sus comentarios y también si tienen un tip de señora a señora póngannoslo y lo podemos leer en el siguiente episodio dentro de dos semanas eso sería muy bueno pero danos su tip de señora ok mi tip de señora porque yo la verdad no pensé ok mi tip de señora es siempre tener en casa paracetamol ah claro hoy me pidió paracetamol ese es un muy buen tip porque fíjense si acuerdan del accidente hay algo ahorita aquí en Veracruz que se llama norte que son vientos huracanados del este y noreste con rachas de 75 son del norte ay si por eso se llama norte vientos del norte ajá ajá vientos del norte y pues cuando pasan los nortes o hace frío o va a llover me duele la cadera entonces relacionado al accidente ajá llegué y le dije oye hoy hay norte hoy hay norte le dije oye tienes paracetamol y yo pensé que me iba a decir que no pero si tenía ¿por qué? porque es una adulta funcional responsable que tuvo COVID un par de veces y que necesitó tener paracetamol en casa exacto pero sabes que si he querido comprar y lo tengo como o sea tengo varias cosas en mi lista de compras para mi casa que necesito pero que no he tenido o sea que no han sido prioridad en mi presupuesto este una forma muy bonita para decir que no tengo dinero para comprarlas y una de esas es mi botiquín porque tengo medicina regada ahí en los cajones tengo medicina regada en el closet también o sea en los cajones del closet entonces quiero tener mi botiquín y siento que así puedo tener un acomodo bonito de mis medicamentos y de que si curitas o vendas o oxigenada cosas así y si lo veo así bonito acomodado pues me va alcohol ajá me va a ser más satisfactorio y voy a recordar siempre ah me hace falta esto o ya sé en dónde buscar cuando alguien llegue y me pida como la otra vez que llegaste y me pidiste omeprazol y no tengo pero si tenías de perro pero si tenías de perro así es es lo mismo también tengo pregabalina para perros si algún día necesitas no espero no necesitar pregabalina yo también espero que nunca la necesites pero bueno ese es mi tip de señora siempre tengan que su paracetamol miren genérico cuesta 8 pesos en la farmacia siempre tengan porque de repente que te da fiebre en la noche ajá y si vives sola pues a dónde vas corriendo digo si no vives sola ahora puedes pedir medicamento por teléfono pero si tienes internet o sea una si tienes internet y otra si en donde vives llegan porque donde yo vivo no llegan claro es verdad es verdad bueno ese es mi tip de señora yo creo que es el mejor tip de todo el universo de todos los que se van a dar hoy ese es el mejor tip de señora que competitiva hermana que competitiva tú que tip tienes bueno mi tip de señora yo no venía o sea yo no venía preparada hace rato me dijiste que pensara en mi tip de señora y lo olvidé hasta ahorita que dijiste vamos a dar nuestros tips de señora pero creo que mi tip de señora que les puedo dar es sería mi tip de señora sería que hagan mi tip de señora es que hagan una preparación de comida el meal prep porque personalmente me da mucha flojera a veces hacerme de comer entonces me suelo esperar hasta que ya tengo mucha hambre y es cuestión de que lo que se me atraviese me lo como eso comes ajá o no como no como mejor entonces sé que eso está muy mal y el meal prep a mí me salva me salva ir a comprar el súper ir a la verdulería y ese día hacer de que o sea preparar un guisado arroz yo no como carne entonces pongo a hervir siempre garbanzos siempre tengo garbanzos cocidos en mi refri porque esos me hacen el paro y cocinar verdurita brócoli espinaca zanahoria ya dejarlo ahí en el refri para entonces nada más estar sacando y ya armar como que mis comidas alrededor de eso y también ya si por ejemplo para la cena si me estoy esperando hasta que tenga yo muchísima hambre se me puede atravesar algo que a lo mejor no tenga tanto contenido nutricional pero si lo emparejo con la zanahoria o la espinaca o el brócoli pues ya eleva su contenido nutricional entonces así le he estado haciendo últimamente cuando voy al súper eso es lo que hago y pues me hace sentir bien porque siento que soy Sara grande como si fuera yo mi mamá cuidándome pues o sea dándome de comer así de que hija comete tus verduras y pues eso hago y te disocias no así de Sara cómete tus verduras si claro me voy a comer mis verduras pero que las comen todas si claro que si me las voy a comer entonces ese es mi tip amo el meal prep sé que hay mucha gente que no le gusta a mi si me gusta no no deja de rascarte por favor este sé que hay mucha gente que no le gusta porque les molesta comer lo mismo todos los días ay por favor yo la verdad no lo entiendo o sea que tienen chef en casa o sea yo de verdad puedo comer lo mismo todos los días yo también yo también entonces no tengo problema con eso por ejemplo esta semana me hice unas calabacitas bueno la semana pasada que fue cuando fui al súper este me hice unas calabacitas a la mexicana y me quedaron por ahí entonces casi toda la semana estuve comiendo eso y o sea desde la semana pasada hasta esta semana entonces eso me hizo el paro porque tuve semanas ocupadas y ya no tuve que estarme preocupando para hacerme la comida para la comida e hice tanto que pude congelar algo entonces tengo un topper ahí de comida en el congelador para un día en el que pues ya no tenga yo mucha hueva o ya no tenga este comida fresca en el refri pues bajo eso descongelas y descongelo y ya como si eso es muy bueno hagan meal prep amo el meal prep si y ese es mi tip de señora muy buen tip de adulto funcional que se quiere cuidar y comer sus nutrientes muy buen muy buen tip gracias estoy de acuerdo muchas gracias muy de acuerdo dirías que mi tip es tan bueno como el tuyo o sigues creyendo que tu tip es el mejor que se ha dado y la historia de los tips creo que mi tip es el mejor tip de toda la vida de la humanidad pero el mío es el segundo mejor dirías el tuyo es el segundo mejor gracias es el segundo mejor mira me conformo con eso me conformo con eso está muy bien pero bueno bueno te dejen nuestros tips de señora los comentarios de este video para que los podamos leer en los siguientes episodios si por favor o si quieren una sección diferente cuéntenos 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 si tienen sugerencias saludos ajá y pues ya saben comenten suscríbanse pongan la campanita si nos estás escuchando en spotify nos harías el paro de la vida yendo a youtube mejor corre porque pues nuestra tirada es algún día poder monetizar el podcast y pues a través de youtube se pueden poner los anuncios y a ti no te cuestan nada nada y en spotify no podemos poner anuncios o sea si te salen anuncios en spotify nosotros no ganamos ni un peso por eso entonces ve a escucharnos y a vernos en youtube si escúchanos primero en spotify cuando vas al camino al trabajo manejando que en tu metro que en tu microbus que en tu pesero que en tu combi y de ahí cuando llegues en la noche casita ponnos para dormir si tu déjalo en bucle haz una lista de reproducción de nuestros episodios y dice ay tu déjalo que ande en mute ajá en mute déjanos en mute y tu ahí de que siga que corra que corra que corra siento que deberíamos de ponernos una meta de suscriptores ay si 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 porque las dos vimos las mamás presentan y todo el tiempo están friega y friega con que quieren llegar a los cien mil suscriptores y fíjate que yo nunca he hecho eso de decir así tenemos esta meta de llegar a tantos suscriptores y siento que estaría padre entonces como apenas todavía no llegamos de a los dos mil creo que dejar una meta de cinco mil suscriptores estaría muy accesible o sea tampoco ponernos una meta que sintamos tan inalcanzable pero cinco mil suscriptores igual y se puede lograr tenemos mil setecientos veintiún suscriptores o sea los dos mil no están tan lejos si cinco mil los cinco mil no los vamos a alcanzar mañana ni en un mes ni antes de que termine el año no creo pero pues ya tenemos una meta que alcanzar y cuando la alcancemos vamos a celebrar exactamente y estamos un poco atrasadas en contestar los comentarios pero nos ponemos en eso nos ponemos en eso este fin de semana y bueno eso fue todo por el episodio de esta semana muy buena sesión de grabación me gustó mucho me la pasé muy bien aprendí mucho yo también y pues ya no puedo esperar por dejar de ver este banderín todo este banderín que me arrepiento de no haberlo puesto recto en lugar de con las onditas esas siento que se hubiera visto mejor recto pero bueno no pasa nada ahí está niña lo siento para el próximo Halloween tu casa de terror contratamos a alguien que venga a decorar que nos lo deje así bien padrísimo les decimos a las de fantasías Miguel que vengan y los decoren ay que bonito esta fantasías Miguel está muy bonita la decoración de fantasías Miguel sí está muy chida pero bueno pero bueno ya nos vamos se acabó lo que se vendía aquí se rompió una taza y aparte tenemos prisa sí ya son las tres Lola se tiene que ir ya adiós adiós gracias me voy me voy me voy si me hablan ya no estoy me voy me voy me voy que tal adiós 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 bye